Para reclamar una deuda judicialmente existen cuatro tipos de procedimientos, el procedimiento monitorio, el verbal, el ordinario y el cambiario. El primero de ellos, el monitorio, es cuando la deuda es líquida exigible y se reclama al deudor para que pague. En el caso de pagar se finaliza el procedimiento, en el caso de oponerse se inicia el procedimiento judicial que corresponde, ya sea verbal o ya sea ordinario y en el caso de que no se oponga es cuando se finaliza el procedimiento y se abriría el procedimiento ejecutivo frente a sus bienes presentes y futuros. Ahora, ¿qué ocurre si la deuda es inferior a 6.000 euros? No queremos acudir a un procedimiento monitorio sabiendo que el deudor se va a oponer y por tanto vamos a perder el tiempo. Bueno, pues si la deuda es inferior a 6.000 euros, el juicio es verbal, es decir, el procedimiento es más corto, existe solamente la interposición de una demanda, se contesta por la parte contraria en 10 días, hay un juicio y sentencia y a partir de ahí, si la sentencia es estimatoria, se puede iniciar una ejecución provisional y si no hay recurso, pues definitiva, evidentemente. Si la deuda es superior a 6.000 euros, se inicia un procedimiento ordinario en el cual se tramita durante más tiempo por cuanto que hay una demanda, contestación a la demanda por 20 días, audiencia previa, que es lo que retrasa y juicio finalmente. Ese juicio resulta en la sentencia y esa sentencia igualmente puede ejecutarse provisionalmente si es estimada y la parte contraria la recurre. Si no la recurre, igualmente que en otro procedimiento, entramos dentro de la ejecución definitiva contra los bienes presentes y futuros del deudor. Y finalmente, el procedimiento cambiario. Si tenemos un cheque, una letra, un pagaré, en todos esos casos se puede iniciar un procedimiento más directo de ejecución directa contra los bienes del ejecutado que se llama procedimiento cambiario. Gracias. 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 Gracias.